Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Capítulo 9, del versículo 9 al 13. Este pasaje evangélico nos muestra el llamado que le hace Jesús a un hombre cobrador de impuestos, a un hombre dedicado al trabajo común de la comunidad y un hombre pecador público. Era reconocido como pecador dentro de la comunidad y Jesús, sin embargo, se fija en él para llamarlo a ser parte de sus elegidos, de sus discípulos, para ser parte de sus seguidores. De esta misma manera, el evangelio hoy nos está invitando a nosotros a que aceptemos y a que sigamos a Jesús, a aceptar el llamado que Jesús nos hace y seguirlo sin importar la condición social, sin importar la condición en la cual nosotros nos encontremos. Cuando Jesús fija la mirada en nosotros y nos invita a seguirle, tenemos que aceptar esta invitación y conocer más al Señor, caminar con Él y dejarnos acompañar por Él. Y hay algo curioso en este texto, es el comportamiento de los fariseos y de los escribas que juzgan a Jesús porque se sienta con pecadores, porque come con pecadores y por eso Jesús le dice que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La invitación que Jesús nos hace hoy es a reconocer que el reino de Dios está dado para todos, no importa de qué manera nosotros estemos viviendo, todos sin exclusión alguna estamos invitados a ser partícipes y a ser miembros de esa iglesia de Cristo, a seguirlo y a no juzgar a los demás. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos, dice Jesús. De igual manera Jesús viene a sentarse y viene a compartir con todos, no importa si somos pecadores o no, nadie es perfecto, todos cometemos errores y en ese sentido estamos llamados todos a seguir a Jesús. Queridos hermanos, dejémonos tocar hoy por este mensaje del Señor y que podamos fortalecer nuestra vida de hermanos y en ese seguimiento al Señor sin importar la condición social de cada uno, sin importar nuestros errores y recordando que no somos jueces de nuestros hermanos, por el contrario somos llamados a seguir a Jesús y Él no mira clase social, Él no determina condición de nadie, lo único que Él quiere es que dejemos a un lado nuestra vida cotidiana y le sigamos. Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.